Galía de Nueva York pide 60 días adicionales para presentar evidencias clasificadas en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Ha dado a conocer mediante una carta enviada al juez Kevin Castle por parte de Sabrina Strzok, el equipo de defensa de Juan Orlando Hernández, que se manifiestan en contra. La oposición del equipo de extender 60 días hasta el 17 de mayo ya fue enviada también al juez que conoce la causa. La presentación de evidencias bajo la ley de procedimientos de información clasificada. La carta de la fiscalía arguye que las razones están siendo explicadas en una comunicación sellada que ya fue entregada a las partes. El inicio del juicio de Hernández y del Tigre Bonilla, acusado de delitos de narcotráfico, fue fijado para el 18 de septiembre del 2023. El exmandatario es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. Pero la defensa, repetimos, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández se opone a que la fiscalía esté solicitando 60 días adicionales para presentar evidencias clasificadas en el caso de Job. Y también le damos a conocer que el gobierno apenas ha ejecutado un 11% del presupuesto general, así ha señalado el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, a través de un informe que fue presentado sobre la ejecución presupuestaria de la administración de la presidenta Xiomara Castro en el primer trimestre del año. Además señaló que la baja ejecución presupuestaria es atribuida a la falta de gerencia del recurso humano, donde según los expertos, los bachilleres mandan sobre las personas con conocimientos y maestrías. ¡Qué delicado! Se están nombrando personas con bachilleres jefes de gente con maestría.